So vayan y miren el video, disfruten de el y por favor dejen su comentario y gracias a todos nuestros nuevos suscriptores del canal de DJ Joggy Entertainment So es show time y let's go DJ Joggy, bienvenidos al entretenimiento Hola, hola, que tal muchachos del YouTube, bienvenidos una vez más, miren a este, este es su rincón, les saluda con mucho cariño Su amigo el pachanguero, me pareció alburero decir este, este, no lo voy a decir, mejor decir este Bueno muchachos, que tal, bueno, con la novedad, con la novedad, disculpen ya saben que a veces se me sale el albur, se me sale lo naco Bueno, con la novedad, que nos vamos al estado grande, vamos a ir a visitar a nada más y nada menos que el rey de los cabezones El único y original gigante de Texas DJ Joggy Entertainment, muchachos, ya estaba la invitación antes de la pandemia de ir para allá Ahora, gracias a Dios, se da la oportunidad de ir para allá, como hay otras oportunidades e invitaciones para Chicago, Atlanta Gracias a Dios, a toda esa gente que me habla Bueno, hoy comenzamos la gira, ¿no? La gira, vamos a ir a Texas ¿Qué día vamos a estar por allá? Vamos a comenzar por el principio Yo me voy el viernes 24, el evento es el sábado 25, vamos a estar allá el domingo y el lunes, me regreso martes Entonces, para toda esa gente, vamos a ir dando detalles a lo largo de este tiempo, antes de que se llegue el día De cómo va a estar más o menos nuestro horario Para todos los que no conocen al Joggy, yo los invito a que se suscriban a su canal de YouTube Tiene bastante, bastante, bastante que enseñarle a los que vamos más atrás de algunos otros compañeros Tiene una producción bien cabrona Es el rey de los cabezones, así de sencillo, yo no le he visto a nadie aquí en Estados Unidos El número de cabezones que tiene ese men, los robots, bueno, es un show impresionante Para los que no lo conocen, dense una vuelta, suscríbanse a su canal Vamos a dejar por aquí el video para que chequen, hay un poquito de la producción que trae este men Vamos a escoger uno de estos videos, vamos a trazarle Y bueno, ahí está Vamos a comenzar, voy a comenzar un poquito aquí, dar un poquito de historia Cómo comencé la amistad con el Joggy Resulta que una vez, estaba yo tocando en el casino Y me llegó un mensaje de un chavo que decía que iba a ir al aniversario del Picudo Eran días antes del aniversario del Picudo Y bueno, que venía de Texas Me llamó la atención, yo no le pude contestar me parece, sino hasta el otro día Porque obviamente estaba en la tocada Y ya empezamos a platicar y me dijo, voy desde Texas, voy a celebrar mi cumpleaños Allá al aniversario del Picudo Y bueno, pues ya saben, lo que pasó allá Hay muchos compañeros que nos conocimos allá, nos la pasamos muy bonito Ojalá, ojalá se dieran más eventos, más aniversarios La verdad es que uno aprende mucho de los demás compañeros Conectas, siempre, siempre hay algo que aprender de los demás Siempre muchachos No importa si van más arriba, no importa si vienen más abajo Siempre hay algo que aprender de alguien Entonces, gracias a Dios, hice muchas amistades aquel día Y bueno, a lo largo de lo que llevo haciendo videos en el YouTube Pues gracias a Dios, mucha gente me habla para invitarme Algunos de sus eventos, etcétera Gente de Chicago, ya está la invitación Para allá Atlanta, ya está la invitación Bueno, hay bastantes invitaciones, gracias a Dios La pandemia vino a frenar muchas cosas que ya estaban planeadas Pero vamos a salir de nuestra zona de confort Por lo mientras, pues ya está confirmado Vamos a ir allá al evento del Yogi Vamos aquí a hacer esto grande para que chequen Para que chequen más o menos ahorita ahí La producción que ahorita anda cargando Yo cuando lo conocí al Yogi Está allá, pues equipo de audio QSC Ahorita está ahí, pues le metió DAS Un super equipazo, cambió toda su iluminación Bueno, ha venido creciendo con pasos agigantados Y la verdad, a quien no quisiera, ¿no? A quien no quisiera crecer así de rápido Es difícil, es difícil A él le ha estado yendo bien Y me da gusto que los compañeros crezcan Nos motiven a los demás O a los que venimos más abajo La verdad es que tiene un show muy atractivo Vamos a ir a ver qué onda para ir a aprender Un poquito a los demás compañeros Es algo muy diferente Digo, además de que la música allá en Texas Es muy diferente a lo que se toca aquí en California Honestamente, creo que es un estado Al que yo nunca iría a trabajar Porque no tengo yo experiencia en Huapango Se utiliza la mayoría de la música Que se utiliza allá en los eventos mexicanos Pues es Huapango, ¿no? Norteño con sax Entonces, alguien que no está acostumbrado Pues bueno, es difícil Nosotros aquí en California Pues manejamos algo diferente Cada estado, cada lugar, cada zona Tiene lo suyo Entonces, es bueno ir a aprender un poquito De los demás compañeros Chequen la iluminación Toda su iluminación es nueva Él está utilizando J-MAS Entonces, es algo diferente Yo utilizo ADJ Ya saben, bueno Vamos a ir a ver ¿Qué onda? Vamos a ir a este Vamos, llevamos tiempo Vamos a ir a tratar de grabar todo el show Ahí está, miren los cabezones Bueno Para los que les interesa Seguir aprendiendo O ir viendo Cómo hacen el show Los demás compañeros Pues bueno Ya está 100% confirmado Y allá nos vemos Primero Dios Vamos a estar poniendo en redes sociales Ya saben Página de Facebook Instagram Snapchat Pues contenido Más detalles Acerca de lo que se va a llevar a cabo En esos días Y bueno Ya está la invitación Para que se vayan a dar una vuelta Los que viven por ahí cerca Platicar un rato Y si se puede Si se puede Vamos a tener a lo mejor ahí un convivio Lo vamos a ir planeando Ahorita tengo un mes Pero pues ya está 100% confirmado Que voy a andar por allá Y este Si vivís cerca Pues ojalá Te des una vuelta Suscríbanse a su canal de YouTube Del amigo DJ Joggy Entertainment Primero Dios muchachos Por allá Nos vemos Con el mero mero Rey de los cabezones El único y original El gigante de Texas DJ Joggy Entertainment Nos vemos en los comentarios Bye Bye Chau Chau